¡Ahora vosotros, no, 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 soltame que no se esta noche! ¿Con que alguien tiene que irte a antes de que junte? ¡No! 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 ¡Viva! ¡Para que no se desmaye a mamena, que en este juego solo me interesa! ¡Que se llame a la gente y me diga! ¡No es el de Don Aceres, que hace santa la luna, que se haya la don'a chuta! ¡Qué es, Don César! ¡Ha venido! ¡Ahora se desmaye en el destenio! ¡Hace del estamento que ha venido! ¡Pero no! ¡Pero no le confío esto! ¡Pues no puede ser que yo es un confeto! ¡Santo tenía la hija y el confeto! ¡Pues yo debería guardar un... un tesoro, con más que no hay que morir! ¡Pues no puede ser que son espaceráticos! ¡Ya que tiene la generadora! ¡Y entiendo que ahora le están en un parque de los monedos! ¡No hay que ser lo que hay de confiar! ¡Pues es un hombre de tal renombre que piensas que mi hija con él ¡se ha fugado! ¡Pues tú qué decís! ¡No podres tal renombre! ¡Que parece coche con grano! ¡No se ha resuelto, monjado! ¡Tu hija es paloma con grano! ¡Ya debe estar en su grano! ¡No se le gusta hablarlo! ¡O me entregás a mi hija condenada vieja caniza! ¡O te meto! ¡O te meto! ¡Un plazo! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡No te meto! ¿Entonces donde jodido esta? ¡No te meto! ¡No te meto!